Bueno, yo tengo un mensaje especial para un gran padre que la vida tuvo el honor de que él sea mi padre, Virgilio Reyes, el mejor papá que existe en el mundo, el psicólogo que no necesitaba llevar a nadie a algún psicólogo. Él era psicólogo, padre, trabajador, él era todo para mí. Le deseo muchas felicidades, cumple 80 años y que siga cumpliendo 80 más. Bueno, sí, cuando eran las 12, en mi casa no se podía estar fuera de la casa, porque él entendía que uno podía estar en una casa de un vecino. Las 12 del día había que estar ahí y él pensaba que todos estuviéramos ahí, somos 8 y ahí él pasaba lista y había que estar ahí a esa hora. Si no, el psicólogo que tenía colgando, la baqueta o la correa, una de esas dos.